Allá para honorar el récord, el saludo, Fontana Pocicán. Allá para honorar el récord. Y dice, chiquita cuando eras mía, sonabas como patraca, y ahora que no eres mía, a Festa Sakura Costa. Y dice, chiquita cuando eras mía, sonabas como patraca, y ahora que no eres mía, a Festa Sakura Costa. Y arriba, Santo Domingo del Estado. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí viene el Estado! ¡Ahí viene el Estado! ¡Hule, hule, hule, hule! ¡Hule, hule, hule! ¡Hule, hule! ¡Hule, hule, hule! ¡Hule, hule, hule! ¡Hule, hule! Se baila en el suelo y dice así No, no, no ¡Sapirote! ¡Sapirote! Y nos vamos a San Pinotepo Nacional A bailar con la rienda costeña ¡Y arriba yo, Sanatú! ¡Ea! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.